Saludos. El seguimiento a Jesús, el cumplimiento de su misión, no está exento de dificultades. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el texto que meditábamos ayer y que es inmediatamente anterior al de hoy, veíamos a Jesús enviando a los discípulos, a la comunidad de amigos, a la misión, a la evangelización, respaldados por el Padre. Y tanto en aquel entonces como en el hoy de nuestras vidas, ese no es un camino exento de dificultades, de problemas, de rechazos, de incomprensiones. Por lo tanto, es importante aprender a bregar con personas y con panoramas adversos que se oponen precisamente al cumplimiento de la misión. Y eso puede ser incluso recibir la posición de la familia, de los amigos, de los ambientes en los que habitualmente nos movemos. Y claro, eso muchas veces nos hace desanimarnos, desalentarnos. Sin embargo, Jesús nos da las claves para seguir en el camino. Uno, contemplarlo a Él, mirarlo a Él, incomprendido, rechazado, odiado, crucificado, trazando la huella y el camino por el que ahora también debemos andar nosotros. Dos, es importante darnos cuenta de que luego de encontrarnos con Él, con su amor, somos personas nuevas, somos personas diferentes. Pero también, mientras más cerca estamos del Señor y de su gracia, más cerca estamos también de experimentar lo mismo que Él experimentó, incluyendo la cruz. Tres, siendo conscientes de nuestra realidad, una realidad en la que no es ajena a la persecución, podemos dar fruto en medio de nuestra realidad, con gestos y actos totalmente novedosos para aquellos que nos rodean y que muchas veces no entienden. Y esto nos lleva al cuarto punto. No entienden porque no conocen a Jesús. Creen conocerlo, pero muchas veces lo que conocen es la idea que se hacen de Él. De ahí, la importancia de asumir el rechazo y seguir adelante para al final de la misión, muchos conozcan el verdadero rostro de Dios que se manifiesta en Jesús y en nosotros a través de nuestra acción. Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu para superar el desaliento que nos invade cuando somos rechazados, cuando tu mensaje no es tenido en cuenta. Que mirándote a ti, renovemos nuestra vocación de ser instrumentos de tu gracia para que otros a su vez conozcan a aquel que te envió, conozcan al Padre. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti. Amén.